...en los estados de Carolina del Norte, Florida y Sobre Colorado. Mientras que Donald Trump, el candidato de Comité no va adelante, en los años, hay hogares de Yolga, hasta ahora se han depositado de alrededor de 5 millones de pesos. Nos recordamos que el proceso se dará con las encierres de las urnas evidentemente el próximo 8 de abril.